Encuadro del Seminario de Investigación La maestría en Gestión de la Cultura está enfocada en la investigación. Por ello, la construcción de un proyecto de investigación es lo que da sentido a las asignaturas del semestre. En esta materia aprenderás a contextualizar el objeto de estudio en el marco de la gestión de la cultura. A delimitar el objeto de estudio y sus dimensiones. Que logres el posicionamiento teórico del proyecto. Y que construyas el estado del arte que te permita vislumbrar enfoques, metodologías y acercamientos a tu objeto de estudio. En este contexto, el Seminario de Investigación es la columna vertebral del semestre, ya que busca articular coherentemente la producción del resto de las asignaturas, teniendo como foco la definición de un proyecto de investigación y unir los elementos empíricos, teóricos y metodológicos de manera congruente y pertinente. En este seminario, proponemos el desarrollo de un proyecto de investigación, desde el planteamiento del problema hasta el estado del arte, pasando por la construcción detallada de objetos, preguntas y premisas para demostrar tus competencias al final del semestre. Una aclaración más. Como el campo de conocimiento en el que trabajaremos está nutrido de prácticas concretas y de experiencias en la gestión cultural, el desafío más fuerte que tendrás en este primer semestre es lograr desprenderte de la tendencia a la intervención y centrar tus esfuerzos en cuestionar tus propias prácticas y la de otros, para delimitar una propuesta coherente de investigación con el fin de generar conocimiento. Así desde ahora debes esclarecer la diferencia entre un proyecto de intervención y uno de investigación. El proyecto de intervención es tendiente a resolver una problemática, mientras que el proyecto de investigación busca generar conocimiento a través de una metodología rigurosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!